Luego de registrarse un asesinato más de un chofer de la plataforma Uber, decenas de conductores de esta se manifiestan a las afueras de Palacio de Gobierno. Lamentan profundamente el fallecimiento de Héctor Medrano. Los inconformes exigen tanto a la autoridad estatal como a la empresa de la plataforma mayor seguridad para todos. Y señalan que apoyarán en todo momento las investigaciones para que se lleve a cabo el esclarecimiento del hecho y de otros asesinatos más. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.